Las personas con albinismo tienen poca o nada de melanina, el pigmento que da color al pelo, piel y ojos. Es una condición rara de ver. En los Estados Unidos, solo una de cada 18.000 a 20.000 personas es albina. Pero el albinismo ocular es aún más inusual. Los expertos no conocen los números exactos, pero creen que solo uno de cada 50.000 personas lo tiene. Si una persona lo tiene, solo sus ojos se ven afectados. Su piel y su cabello pueden ser un poco más claros que los de sus familiares. Pero la diferencia no es tan grande. La luz del sol hace que entre el 17 y el 35% de las personas estornuden. Este fenómeno se llama el reflejo de estornudo fótico. En el idioma griego es llamado estornudo solar. Ocurre cuando el sistema nervioso falla. Cuando sucede, uno de los nervios puede captar el reflejo equivocado. Entonces la luz del sol no solo hace que las pupilas se contraigan, también activa las membranas de la nariz. Cuando es natural, el cabello claro es raro en los adultos. Casi siempre se oscurece con la edad. Las personas con mayor probabilidad de mantener el color de su pelo claro son las que viven en el norte. Los Bajos son un grupo de personas nómadas que viven en las aguas alrededor de Filipinas, Indonesia y Malasia. Gracias a una rara mutación de ADN, pueden permanecer bajo el agua hasta 13 minutos. Ellos han desarrollado vasos que son mucho más grandes que el promedio. Esta característica les proporciona una ventaja genética. Los gitanos del mar lo necesitan para cazar peces o buscar cosas bajo el agua que pueden ser usadas para hacer artesanías. Y una mutación genética particular da como resultado huesos súper densos que son casi imposibles de romper. Son varias veces más duros que los de una persona promedio. La piel de estas personas también es menos propensa al envejecimiento. Puede que suene genial, pero tiene inconvenientes. Cuando estos huesos tan duros crecen, a menudo ejercen demasiada presión en los nervios que los rodean y en el cerebro. Hay tres tipos de células cónicas en los ojos de una persona promedio. Ayudan a reconocer los colores en los espectros azul, rojo y verde. Gracias a estas, la mayoría de la gente puede distinguir cerca de un millón de tonos diferentes. Pero los que tienen tetracromatismo tienen cuatro tipos de conos en sus ojos. Esta característica les permite ver hasta 100 millones de tonos diferentes. Por muy rara que sea esta anomalía de la visión, es aún mucho más común en las mujeres que en los hombres. Por cierto, la mayoría de las personas con tetracromatismo no saben que ven el mundo más brillante que los demás. Solo un 8% de las personas tienen remolinos de pelo en sentido contrario a las manecillas del reloj en sus cabezas. Una espiral puede ser sencilla o doble. Muy pocas personas tienen triples, pero existen. No todos los expertos están de acuerdo con esta teoría, pero algunos investigadores afirman que hay una conexión entre la mano más hábil de la persona y la dirección del remolino. Las personas zurdas son cinco veces más propensas a tener la espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj que aquellas cuya mano derecha es la dominante. Solo de una a cinco personas de cada 10.000 tienen una pupila con forma inusual. En la mayoría de los casos se parece un poco al ojo de una cerradura o de un gato. Este trastorno ocular se llama coloboma del iris. Los científicos creen que es principalmente de origen genético. Los supercatadores son personas que perciben determinados sabores con más fuerza que otros. Tienen más papilas gustativas, que son pequeños bultos en forma de hongo que se encuentran en la lengua. Están cubiertas de receptores que le dicen a tu cerebro lo que estás comiendo. Esta característica también hace que los supercatadores sean más sensibles a ciertos alimentos. Por ejemplo, demasiado dulces, amargos o salados. También tienen más receptores del dolor en la lengua. Por eso estas personas evitan la comida picante. Las cifras varían en todo el mundo, pero en general entre el 25 y el 30% de las personas son supercatadoras. Del 40 al 50% son catadores promedio. Y entre el 25 y el 30% no son catadores. Estos tienen una mala percepción del sabor. Menos del 1% de la población mundial tiene una extraña condición llamada dextrocardia. Es cuando el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho y no hacia el izquierdo. En casos raros, las personas con esta característica única tienen todos sus órganos internos en el lado del cuerpo reflejado en el espejo. Solo de 1 a 5 personas de cada 10.000 tienen lo que se llama oído perfecto o absoluto. Es la capacidad de identificar y recrear los tonos musicales. Esta característica a menudo es de familia. También es más probable que ocurre en personas que comenzaron su entrenamiento musical antes de cumplir los 6 años. Los antiguos griegos tenían teorías sobre criaturas que escupían fuego llamadas quimeras. Eran una temible mezca de una cabra, un león y una serpiente. En la vida real, el quimerismo se da en personas que tienen dos conjuntos diferentes de ADN. Los científicos han registrado no más de 100 casos en la historia de quimerismo humano. La mutación del gen DS2 permite a las personas dormir solo un par de horas por la noche y aún así sentirse bien. Estos individuos no se sienten cansados y nunca se levantan tarde. Su hora usual de despertar es a las 4 o 5 de la mañana. ¡Wow! Eso no es para mí. Solo hasta el 5% de la gente tiene esta característica. Los científicos de la Universidad de California han hecho un interesante descubrimiento. Afirman que las personas con la mutación DS2 necesitan menos tiempo para realizar ciertas tareas que los durmientes normales. Y el neuroma de Morton es una estructura del pie cuando el segundo dedo es más largo que el primero. Solo del 3 al 22% de los humanos en el mundo tienen sus pies con esta forma. El David de Miguel Ángel y la Estatua de la Libertad están entre ellos. A diferencia de la mayoría de la población mundial, el 1,5% de la gente solo tiene un pliegue palmar, que es la línea que atraviesa la palma de la mano. Los hombres son más propensos a tener esto que las mujeres. Y en la mayoría de los casos, esta característica es de familia. Solo el 3% de las personas en el mundo tienen líneas que forman letras X en ambas palmas de la mano. En muchas culturas, se cree que esta rara característica es un signo de una personalidad fuerte. Una de cada 500 personas tiene una costilla extra llamada cervical. El humano promedio tiene dos docenas de costillas, 12 a cada lado del cuerpo. Pero aquellos afortunados pueden tener 25 o inclusive 26. Las costillas excesivas se encuentran más a menudo en las mujeres, están localizadas en el área de la columna cervical y crecen justo encima de las clavículas. Su tamaño puede variar. Desde las que están apenas desarrolladas, hasta las que lo están por completo. En la mayoría de los casos, las costillas cervicales no afectan el bienestar de una persona, a menos que crezcan demasiado. En ese caso, pueden causar molestias. No más de 50 personas han tenido el tipo de sangre RH nulo. Es tan valioso que fue apodado sangre dorada. Puede ser donada a personas que tienen tipos de sangre increíblemente raros y no pueden aceptar ningún otro. Esta sangre dorada fue descubierta por primera vez en una mujer aborígena australiana. Y si tienes un pequeño agujero cerca de tu oreja, eres único. Solo ocurre en el 5% de las personas en todo el mundo. En los Estados Unidos, menos del 1% de la gente nace con este orificio. En Asia y algunas partes de África, el número es un poco más alto, del 4 al 10%. Esta característica a menudo se hereda genéticamente. Puede estar presente en una o ambas orejas. Esta distribución es de 50 y 50. El agujero puede atravesar toda la vía o puede ser un hoyuelo, una hendidura o incluso un pequeño bulto. Existe la teoría de que el pequeño hoyo es un atavismo dejado desde los tiempos en que todos los seres vivos tenían branquias. Hay una mutación genética que ayuda a la gente a mantener sus niveles de colesterol malo extremadamente bajos. En este caso, el gen instruye al cuerpo a producir una proteína que reduce la cantidad de colesterol en la sangre. Por desgracia, solo del 2 al 3% de las personas tienen esta útil habilidad. Y cerca del 65% de la población mundial tiene huellas dactilares en forma de lazo. Otros 30% tienen forma de espiral. Y solo el 5% de las personas tienen forma de arco. Pueden ser simples o piramidales. Alrededor del 35% de la población del mundo no tiene que preocuparse por el dolor y los inconvenientes de que las muelas del juicio irrumpan a través de las encías. Simplemente porque no las tienen. Pero cerca de 5 millones de personas no tan afortunadas se someten a la extracción de estas cada año. Algunos seres humanos tienen más de una fila de pestañas. Este fenómeno es una mutación genética llamada distiquiasis. Alguien con esta condición tiene un segundo juego de pestañas que crecen detrás del primero. Todas estas pestañas gruesas y exuberantes se ven hermosas, pero también pueden causar algunas molestias. Algunos pelos pueden empezar a crecer en la dirección equivocada o en el lugar donde se supone que está una glándula sebácea. Y eso puede causar irritación o desgarro. Los expertos están seguros de que el pueblo tibetano ha cambiado genéticamente para poder vivir a grandes alturas. Tienen un gen que ayuda a adaptarse a la caída de los niveles de oxígeno de forma sorprendentemente rápida. Esta mutación evolutiva ha sido una de las más veloces jamás registradas en la gente. Tomó apenas 3.000 años en desarrollarse.